Ya, ya, María Eugenia puede venir y si te ve llorar, podría descubrir lo que nos hemos propuesto ocultar. No puedo, mamá, no puedo. Sí, Julia, haz un esfuerzo. Mamacita, ¿qué pasa con ustedes? Las estamos esperando. Ahorita vamos para allá. Estabas llorando en el día más feliz de mi vida. ¿Yo? No. Se te ven los ojos. ¿Por qué? ¿No lo comprendes? No. ¿No ves que te perdemos cuando apenas acabamos de encontrarte? ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¿Qué buena eres? Cántame conmigo ayer, apúntame conmigo, apúntame conmigo, apúntame conmigo. Si piensas aborrecerme, mejor quítame la vida, mejor quítame la vida, con amor nada se pierde. La vida quiere perder, al que no es correspondido, al que no es correspondido, la vida quiere perder. La vida quiere perder, al que no es correspondido, al que no es correspondido, la vida quiere perder. Pero así puedo creer, toda la dicha chingida, toda la dicha chingida, va a lograr una mujer. ¡Alto la música! ¡A sus lugares todos! ¡Alto la música! ¡Alma de Veracruz, alama de criollo, que cantas con la música del Ema! ¡Que bailas con el ritmo de las olas y sueñas cuando duerme el cafetá! ¡Alma de Veracruz, siempre valiente! ¡Tu sangre por tu suelo sabes dar! ¡Tú naciste despreciando hasta la muerte, ya que nadie jamás te vio llorar! Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer, así es mi Veracruz, como no te deje querer. Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer, así es mi Veracruz, como no te deje querer. Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer, así es mi Veracruz, como no te deje querer. Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer, así es mi Veracruz, como no te deje querer. Desde el pico de Orizaba, a veces me pongo a ver, esa tierra idolatrada, que es dueña de mi querer. La banda se necesita una foca de gracia, y otra consiguió. Arriba y arriba y arriba hay, yo no soy más dinero, por quien se dé. Y al verla me siento fano, y comprendo que hay razón, porque lo veracruzano sean siempre como yo soy. Tanta se necesita una poca de gracia y otra cosita Arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero por ti ser ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!